¿A cuánto de nosotros nos ha pasado que llega un momento donde te sale un mensaje que te dice que la memoria del celular está llena, porque alcanzó el límite de almacenamiento? ¿Cuánto de nosotros utilizamos WhatsApp a diario y a veces en tres intercambios de archivos, canciones, videos, fotos, hacemos que la memoria del dispositivo llegue al límite? Pues bien, hoy te voy a enseñar tres maneras de cómo tener más espacio en tu celular para mejorar el rendimiento de tu dispositivo. Así mismo, al final del video compartirá contigo una técnica sobre las aplicaciones de fábrica, así que no te despegues de tu dispositivo, porque empezamos. ¿Qué tal chicos? Como siempre les doy la bienvenida. Si es la primera vez que ves uno de mis contenidos, te invito a que te puedas suscribir a mi canal, activar la campanita para estar al tanto de los videos que subo cada semana y que te pueden servir bastante al momento de resolver problemas cotidianos que tienes tanto con tu ordenador o con tu dispositivo. Bueno, antes de empezar con el video, en primer lugar me gustaría compartir contigo este programa que se llama ¿Cómo proyectar tu celular en la pantalla de la PC? Esto te lo voy a dejar en la descripción del video. Es muy sencillo, muy práctico de usar y te va a servir bastante. Bien, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, cuando hemos querido ingresar a WhatsApp, nos ha pasado que el almacenamiento está casi lleno, mensajes, que no se puede reproducir el audio en este caso, o a veces nos desconecta el Wi-Fi. Para ello vamos a estos tres puntos que están en la parte superior y vamos a seleccionar ajustes. Luego nos dirigimos donde dice almacenamientos y datos. Posteriormente vamos a donde dice administrar almacenamientos. En este caso me está diciendo que mi memoria está súper llena y lo que vamos a hacer aquí es eliminar los archivos de canciones, videos, imágenes y todo ello. Para que nos haga mucho espacio. Por ejemplo, tenemos los grupos, lo que viene a ser reenviado muchas veces y los archivos que pesan más de 5 MB. En este caso lo que vamos a hacer, por ejemplo, seleccionamos reenviado muchas veces. Aquí nos vamos a estos tres botones que se encuentran en la parte superior y podemos seleccionar el archivo más reciente, quizás el más antiguo o en este caso el archivo más grande. Sea cual sea la elección, te da la opción a que tú puedas elegir, por ejemplo, un archivo y eliminarlo manualmente. O también en este caso lo que tú puedes hacer es no solamente eliminar uno, sino seleccionar en este caso todos. Vamos en ese cuadrito y podemos eliminar todos los archivos a la vez para que nos haga mucho espacio. Bien, una vez que eliminamos estos archivos, lo que vamos a hacer es retroceder nuevamente. Y vamos con la segunda opción, los archivos que pesan más de 5 MB. Por ejemplo, en mi caso pesa 119 MB. Y estos son archivos que ocupan demasiado espacio, por ejemplo, me envían muchas canciones, muchos videos. Y aquí como el anterior, tú también puedes seleccionar el más reciente, el más antiguo o en este caso el más grande. También puedes seleccionar manualmente cada video en este caso, cada imagen y eliminarlo en este caso de manera individual. O también puedes seleccionar todos a la vez, sin ningún contratiempo y solamente le das donde dice eliminar. Cuando tú haces esto, ya te vas a dar cuenta que el espacio de tu celular nuevamente se amplía un poquito más. Aquí te va a aparecer el mensaje y efectivamente ya hay más espacio. Otra de las maneras también muy interesantes para poder hacer espacio. Y bien, esta pregunta también me la han hecho muchas personas. ¿Se puede hacer más espacio en el celular? Sí, definitivamente se puede hacer mucho más espacio todavía. Y para esto existe otra opción. Vamos directamente donde dice documentos. Por ejemplo, aquí mi celular me dice que no hay espacio suficiente en el teléfono. En este caso nos vamos a dirigir a donde dice documentos, a la carpeta donde dice archivos en este caso. Y vamos a donde dice local. Luego seleccionamos memoria interna. Y vamos a seleccionar la carpeta de WhatsApp en este caso. Si tú tuvieras Telegram, también seleccionas. Y lo que vas a hacer aquí es ir a la carpeta donde dice media. Y posteriormente vas donde dice notas de voz. Y aquí te van a aparecer varias carpetas. En mi caso a mí me aparece una carpeta. Y todo esto son archivos de canciones, de audios, de notas de voz que te envían. Si tú quieres escuchar esas notas de voz en otro dispositivo, en la computadora o en otro tipo de reproductores. Te invito a que puedas ver este video que lo vas a encontrar en la descripción de este video. Bien, entonces en este caso estas notas de voz ocupan mucho espacio. Lo que voy a hacer es seleccionar la carpeta y sencillamente voy a eliminarlo. Le doy a donde dice eliminar. Y bien, una vez que elimino, puedes hacer lo mismo con las imágenes, documentos, sticker, video en este caso. Pero yo no tengo muchas imágenes, se podría decir. Solamente elimino lo que está ocupando mucho espacio, lo que ya no me sirve. Y bueno, otra manera también muy interesante es que aparte de tú poder seleccionar las imágenes que quieres eliminar, por ejemplo. También te da al celular la opción a que tú puedas hacer espacio de manera manual. Por ejemplo, el celular selecciona los archivos que están ocupando demasiado espacio. Ya sea videos, canciones, imágenes, aplicaciones que tú no estás utilizando. Y sencillamente le das en la opción donde dice gestionar. Y una vez que tú seleccionas, por ejemplo, yo voy a seleccionar en este caso imágenes. Estas canciones también lo puedo borrar, pero lo voy a dejar ahí. Voy a seleccionar imágenes en este caso. Y sencillamente los elimino. Y con esto me estará dando más espacio en el celular, sobre todo. Otra manera también muy interesante de poder eliminar es ir directamente donde dice ajustes. Vamos en la opción donde dice aplicaciones, en este caso. Buscamos aplicaciones. Y bien, aquí nos vamos a centrar en las aplicaciones que pesan más de 90 MB. Por ejemplo, en este caso el Huawei Video me dice que pesa 190 MB. Voy donde dice memoria. Y voy en la opción donde dice borrar datos. Le doy donde dice aceptar. Y con eso me estará dando más espacio todavía en el celular. Y así yo puedo repetir con las demás aplicaciones. En este caso con Maps. Por ejemplo, pesa 252 MB. Voy en la opción donde dice memoria. Borrar datos. Le doy donde dice aceptar. Borrar memoria KHD también. Y prácticamente ya con esto me estará dando más espacio. Vamos a probar con otra aplicación más. Una aplicación que es pesada. Por ejemplo, y me voy a ir a la parte final donde dice, por ejemplo, Vanset. Voy a buscar esa aplicación. Y en este caso me está diciendo que Vanset pesa 184 MB. Entonces voy a hacer la misma opción. Voy donde dice memoria. Voy donde dice borrar datos. Y le doy donde dice aceptar. Y ya con esto me estará haciendo mucho más espacio. Bien, ahora vamos con la siguiente pregunta que muchas personas me hacen al respecto. Y es, ¿se puede eliminar aplicaciones que no se dejan eliminar? Sí, definitivamente se pueden eliminar esas aplicaciones de fábrica. Esas aplicaciones que tú no puedes eliminar desde un celular. Existe una manera de poder eliminarlo. Y eso lo vas a encontrar también en la descripción del video. Donde dice, ¿te gustaría saber más trucos de Android? Solamente le das clic en el enlace. Y automáticamente te llevará a otro video. En la cual explico detalladamente cómo borrar las aplicaciones de fábrica de Android. Para que tu celular tenga más espacio todavía. Y tú puedas seguir almacenando canciones. Instalando más aplicaciones sobre todo. Eso es muy interesante. En la cual te estaré enseñando diferentes técnicas y trucos para cómo tener más espacio en el celular. Y así no tengas ningún contratiempo. Y bueno chicos, hasta aquí conmigo en el video. No hay tiempo para más. Como siempre cualquier duda y comentario que tengas, me lo haces saber en la cajita de comentarios. También te invito a ver los siguientes videos que están súper interesantes. Desde aquí te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Y hasta una próxima oportunidad si Dios quiere. Chau chau. 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 Chau.